Goza la cumbia Como yo no soy ni comprometido ni casado ni nada Y usted no está ni comprometida ni casada ni nada ¿Por qué no me das un besito? Así nos olvidamos de todo Como yo no soy ni comprometido ni casado ni nada Y usted no está ni comprometida ni casada ni nada ¿Por qué no me das un besito? Así nos olvidamos de todo Busco una pibita, yo le ofrezco Digo yo no sé si usted querrá Aguantar que yo salga de gira Y que vuelva por la madruga Como yo no soy ni comprometido ni casado ni nada Y usted no está ni comprometida ni casada ni nada ¿Por qué no me das un besito? Así nos olvidamos de todo Todo el mundo con las palmas arriba Palmas arriba Gozalo, gozalo Como yo no soy ni comprometido ni casado ni nada Como yo no soy ni comprometido ni casado ni nada ¿Por qué no me das un besito? Así nos olvidamos de todo Si me hacen el aguante con las palmas arriba Las palmas arriba Busco una pibita, yo le ofrezco Digo yo no sé si usted querrá Aguantar que yo salga de gira Y que vuelva por la madruga Como yo no soy ni comprometido ni casado ni nada Y usted no está ni comprometida ni casada ni nada ¿Por qué no me das un besito? Así nos olvidamos de todo Baila, baila Y goza la cumbia Bien trubla, papá, bien trubla Chupi, chupi